Masacho. El tributo. El tributo se ubica en el compartimento superior del lateral izquierdo de la capilla Brancachi. Se narra la llegada de Jesús con sus apóstoles a Cafarnaún, recogida en el Evangelio según San Mateo, en tres episodios dentro de la misma composición. En el centro contemplamos al recaudador solicitando el tributo a Cristo, y éste indicando a Pedro que en el agua encontrará el dinero. En el fondo a la izquierda observamos a San Pedro sacando una moneda de la boca de un pez, y en la derecha el pago del tributo ante una construcción. Las figuras del grupo principal se sitúan en un paisaje, formando casi un círculo, y vestidas a la manera griega. Su monumentalismo está inspirado en las estatuas clásicas y en las obras de Donatello, por las que Masacho sentía especial admiración. Conviene destacar la expresividad de los rostros, que aportan una tremenda sensación de realismo, reforzada por los gestos. Al ubicar al recaudador de espaldas, el maestro intenta involucrarnos en la escena y hacernos partícipes del episodio. La luz inunda la composición, resaltando los colores empleados, que también sirven para dar efecto de perspectiva a la obra, colocando los más cálidos en primer plano y los más fríos al fondo. Y el efecto volumétrico de los personajes, interesándose Masacho por la anatomía, como se observa en las piernas del recaudador, mientras que los apóstoles ocultan sus cuerpos bajo pesadas túnicas. Incluso se puede afirmar que existe una cierta sensación atmosférica, desdibujando los contornos de la zona final. La arquitectura de la derecha es aún algo arcaica, pero sirve para obtener perspectiva. Esta obra será de referencia para pintores de la siguiente generación, como Paolo Uccello, Doménico Veneciano o Piero de la Francesca. Respecto al significado que Masacho pretende transmitir con este fresco, existen diversas interpretaciones. Se ha apreciado una referencia a la reforma tributaria que se produjo en Florencia durante el año 1427, que obligaba a declarar las rentas propias con la introducción del catastro. También se apuesta por una interpretación relacionada con el comercio marítimo de Florencia, en la escena del hallazgo de la moneda, en clara alusión a Felice Brancacci, el patrono de la obra. Otros especialistas consideran que se debe parangonar a San Pedro con el Papa Martín V, cuya actividad se enfocó a la consolidación del poder de la Iglesia, refiriéndose concretamente al principio por el cual la Iglesia debe obtener el dinero para el pago de impuestos de fuentes ajenas a su entorno. También se ha planteado la historia como la redención a través de la Iglesia dentro de un significado eminentemente religioso. La crítica ha querido ver en la segunda figura de la derecha, en el grupo central, un retrato de Felice Brancacci, por lo que sería lógico pensar que el significado estaría en relación con el comitente.